Que piensen bien, rápida, con su tatuaje se ve mágica Y me doy cuenta, que química, entre más cerca, te quiero correr Es que a mí me gusta querer, rápida, te viste esa fina, es fenomenal Entrepas encima te mueve, genial, con eso el cuerpo brutal Es que a mí me gusta querer, rápida, te viste esa fina, es fenomenal Entrepas encima te mueve, genial, con ese cuerpo brutal Con ese cuerpo brutal, me pongo loco rápido como si el mundo se fuera a acabar No me puedo controlar, cuando empiezas a cepar la mente y tus ojos empiezan a brillar ¿A quién vas a enredar? Si sé que te mueres por dentro y quieres conmigo estar Déjame disfrutar, que te voy a dar mi vitamina física Déjame caminar, con un juego mental, bien criminal Te puse en cuatro con mi magia verbal Veo un fresco y guial, a lo natural, sin olvidar que lo hicimos en el pastel Miraba la luna, chupaba mi luna, no encuentro ninguna, mi tiempo consume Miraba la luna, chupaba mi luna, no encuentro ninguna, mi tiempo consume Es que a mí me gusta querer, rápida, te viste esa fina, es fenomenal Te trepas encima te mueve, genial, con ese cuerpo brutal Es que a mí me gusta querer, rápida, te viste esa fina, es fenomenal Te trepas encima te mueve, genial, con ese cuerpo brutal Y cuando se siente muy mal, se pone rápida su hilo dental Y me empieza a llamar, y empiezo a analizar Un sentimiento como raro, que algo me empieza a jalar Me empiezo a preparar, porque sé que me toca duro Porque ella me pone a sudar, cuando toca actuar Yo no me pongo a pensar, voy a sonar Y empieza lo carnal, y te pones rosadita Y eso allá abajo mojadita, como no me va a encantar Si tú eres una mamacita, con ti como me quiero casar Ese material, puro natural, que me tiene mal Con ese meneo sensacional, acabas de lograr Que te lleve a otro lugar Vamos a morir, genial Es que a mí me gusta querer, rápida, te viste esa fina, es fenomenal Te trepas encima te mueve, genial, con ese cuerpo brutal Es que a mí me gusta querer, rápida, te viste esa fina, es fenomenal Te trepas encima te mueve, genial, con ese cuerpo brutal Tranquila, tranquila, alimentándonos con música Seguir cantando con música Danza música Y en México Rápida 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 ¡Gracias!